no se llevó a nolo ahí hemos subido a nivel 50 hay un puto jugador online diablos no me va a matar idiota que maldita sea osea que maldita sea osea que maldita sea osea que maldita sea osea que le hainess que maldita sea osea que bajó La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días